Hay una reunión que hagamos en un saludo con Miguel Pica, que es el representante dentro del Nodo, la región que nos corresponde como ciudad ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia, para evaluar distintos aspectos. No es que sea la primera reunión, porque los contratos que se mantienen son periódicamente, son telefónicos con las autoridades policiales, con el Comisario Local o con el Jefe de la Unidad Regional, que hoy día vení, pero Dios disculpa porque está muy ocupado de tareas hoy en la ciudad de Esperanza, porque es justamente la fiesta de la agricultura, entonces están organizando todo el servicio de seguridad en esa zona. Pero bueno, hablamos con el doctor Miguel Pica, que es una charla que en realidad se mantiene siempre. En este caso queríamos que si podía acercarse a la ciudad, ver algunas cuestiones sobre los últimos hechos, ver un poco cómo fue desenvolviéndose a partir de ahí, y bueno, las estrategias en que podemos trabajar junto municipio, ministerio de seguridad y la fuerza policial. Nosotros estamos siempre a disposición, así que haciendo un análisis y el estudio de algunas alternativas, una evaluación dentro de la realidad de nuestra ciudad, comparada con otras realidades de localidades cercanas o de la misma provincia, y bueno, y tratando siempre de mantener el contacto, que no es un contacto o una relación para mantener el conflicto, sino que es todo lo contrario, lo hacemos con la mejor buena voluntad para siempre tratar de encontrar las mejores soluciones o ir progresando en el mejoramiento del servicio de seguridad, no es que se trate de estar echando culpas, porque así tampoco se soluciona nada, sino que nos ponemos, trabajamos con buena voluntad, cada cual en la órbita de su jurisdicción y su competencia, y municipios entran renovando, así que estoy hablando de algunas de estas cuestiones, justamente. ¿Hay pedidos en particular para el doctor Pica? Los de siempre, los son los lógicos, los efectivos, ver cómo es el tema de, a veces cuando van a hacer refuerzos en otros lugares, siempre los de móviles, bueno, todas estas cuestiones que se van discutiendo, que tiene que ver con lo de recursos y lo de presupuestario, que entendemos que siempre son escasos, pero bueno, siempre manteniendo, bueno, uno con la visión de San Carlos siempre quiere lo mejor para la ciudad y siempre va a pedir a veces más de lo que corresponde, pero bueno, pero vamos a seguir pidiendo siempre más de lo que corresponde en ese sentido. Muy bien, doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, en el último tiempo hubo algunos hechos importantes en la ciudad, algunos han sido esclarecidos, otros no. Nos da la sensación de que por allí puede ser que falten efectivos policiales en la ciudad, digo, teniendo en cuenta el crecimiento sostenido que tiene San Carlos y la región. ¿Existen posibilidades de que haya más efectivos para la ciudad? Sí, efectivamente la necesidad de contar con mayores efectivos en toda la extensión de la provincia. La formación de los efectivos no es algo simple porque poner en la calle una persona que tiene que encontrarse en situaciones límites con el uso de un arma requiere una templanza, requiere una formación, una capacitación y esto lleva tiempo. Estamos en este sentido formando agentes y es para que efectivamente puedan cumplir un rol en el marco de una nueva policía, una nueva estructura policial que está diseñando y llevando a cabo el Ministerio de Seguridad. Nosotros ahora con la salida del ICEP, que es el Instituto de Seguridad Pública de Formación de los Auxiliares de Efectivos Policiales, salieron 900 efectivos que fueron a conformar la nueva policía de la provincia que intentaba completar en el marco del plan de seguridad que es la Policía de Acción Táctica, que ayer se presentó en Rosario y la semana anterior aquí en la ciudad de Santa Fe. Ahora, en noviembre, hay una nueva camada de efectivos que van a ser egresados del ICEP y esos sí van a ser destinados para el interior de las unidades regionales. De manera que pensamos que en esta ocasión, en noviembre, la unidad regional 11 va a poder contar con un refuerzo de efectivos para las distintas comisarías del interior del departamento. ¿Tenemos el compromiso suyo de que llegarían efectivos a San Carlos entonces? Está dentro de lo programado que para fin de año efectivos refuercen esta unidad regional 11. A ver, no quiero introducirme dentro de lo que son las competencias del jefe de unidad regional. Él dispondrá después, en función de la necesidad de la unidad regional, cuáles son las comisarías y las ciudades y localidades que merecen contar con un refuerzo de sus efectivos. Ah, es una atribución del jefe de unidad regional, no de usted. Sí, sí, por supuesto. El jefe de unidad regional tiene a su cargo, por la jerarquía, en función de cómo se maneja la fuerza, disponer de la rotación de los efectivos. Obviamente que charlamos diariamente con el jefe de unidad regional toda la problemática de seguridad del departamento de las colonias, un contacto permanente. Gracias. 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 Gracias.